para conocer los caminos, para ir reduciendo las brechas en la materialización de los proyectos de inversión. Conversamos hoy con el Ministro de Economía, Nicolás Grau, quien ya nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo le va, Ministro Grau? Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Hola, Felipe. Buenas tardes a ti. Ministro, hay un concepto que se ha ido instalando dentro de la agenda económica que dice relación a la permisología. El concepto de permisología se ha instalado fuerte dentro de la agenda en materia económica y por lo mismo yo le quería preguntar cuál es su evaluación respecto a los permisos para desarrollar proyectos de inversión en materia económica. A ver, lo primero que yo diría, Felipe, bueno, primero muchas gracias por la entrevista, es que en materia económica nosotros tenemos una serie de desafíos de largo y corto plazo. Solo para enumerar algunos de ellos, la economía chilena tiene un estancamiento en la productividad en los últimos 20 años. Tenemos que abordar la transición hacia una economía que sea carbón neutral, algo que por lo demás viene como una obligación en la ley marco de cambio climático. Tenemos problemas asociados a la desigualdad, es decir, tenemos distintos desafíos de dinámica productiva y también de hacia dónde orientar nuestra economía. A veces creo que el debate se reduce mucho al decir todos los problemas están asociados a los permisos. Es una parte muy importante y nosotros vamos a hacer una reforma como nunca ha existido en materia de permisos sectoriales, que son los permisos no ambientales, y además la ministra Roja va a presentar una reforma al sistema de evaluación ambiental. Estas dos reformas en su conjunto lo que buscan es, al mismo tiempo que promueven una buena calidad regulatoria, que se haga cargo uno, porque cada uno de estos permisos tiene una justificación. Es importante que exista una buena calidad regulatoria, pero al mismo tiempo hay una serie de razones por las que estos permisos se están demorando más de lo razonable. En particular, en lo que a mí me compete, que son los permisos sectoriales, estamos hablando de 380 permisos. De estos 380 permisos no están agrupados en un sistema, por lo tanto no tenemos ninguna agencia que vele por el cumplimiento de los plazos. En más de la mitad de los servicios no tenemos un tiempo definido para ese permiso. No hay una buena relación entre el nivel del riesgo del proyecto y la cantidad de permisos que se tienen que enfrentar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es la reforma, cuyo lanzamiento o el momento en el que el presidente anuncia esta reforma va a ser durante la próxima semana. Lo que vamos a hacer en esta reforma es crear un sistema de permisos sectoriales que va a permitir reducir los tiempos, que va a permitir reducir las posibles incertidumbres asociadas a todo este proceso, va a mejorar el funcionamiento y todo esto lo vamos a hacer sin bajar la calidad regulatoria, que es fundamental, porque lo que uno no debe olvidar en esta conversación es que cada uno de estos permisos tiene una lógica. Busca protegernos de algún potencial problema, de algún potencial riesgo. Entonces, el desafío acá es cómo mantener esa calidad regulatoria, seguir protegiéndonos de esos riesgos al mismo tiempo que bajamos de forma muy sustantiva los tiempos de tramitación. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Sí, ministro, al final este equilibrio que a veces cuesta mucho entre hacer que hacer la economía del país, pero a la vez también respetando, me imagino, el cuidado del medio ambiente. Y por lo mismo se lo pregunto, en el sentido de que, como usted no anticipaba, vamos a tener anuncios justamente durante la próxima semana. ¿Cuánto esperan ustedes que se reduzcan los tiempos para desarrollar proyectos de inversión? Bueno, el equilibrio no es sólo entre crecimiento de la economía y medio ambiente, sino que los permisos sectoriales, que es la parte que yo voy a, que vamos a presentar esta reforma, que insiste, involucra 380 permisos, la mayoría de ellos no son de materia ambiental. De hecho, los permisos que están en el proceso regulado por el Servicio de Evaluación Ambiental, esos van en la reforma que va a promover la ministra Roja. Y también lo que diría, creo que es importante, sobre todo en el caso de Chile, voy a responder la pregunta en todo caso de los tiempos, pero sobre todo en el caso de Chile es que creo que no le hace bien al debate presentar esto como una tensión entre los objetivos medioambientales y los objetivos económicos. Y por una razón muy simple, porque todo lo medioambiental es condición de lo anterior. Si nosotros no hacemos las transformaciones que necesitamos para hacer de nuestra economía una economía carbono neutral, una economía que genere menos desechos, que cuide la biodiversidad, no vamos a tener economía o no vamos a tener las condiciones que tenemos ahora en las décadas que siguen. Así que, desde la perspectiva nuestra, sí, hay mucho que hacer en materia de permisos, vamos a presentar reformas sustantivas en materia de permisos, pero no como una contradicción entre medioambiente y desarrollo económico, sino como una forma de tener un mejor diseño, más racional, mejor articulado, más moderno de lo regulatorio. Ahora, ¿cuánto vamos a reducir los tiempos? Depende mucho del proyecto, pero en materia de permisos sectoriales, cuando uno ve el informe de la Comisión Marfan, que es esta comisión que admite al Ministro Marcel, para ver cómo agilizar el crecimiento y cómo el crecimiento puede impactar en los recursos fiscales, ellos hablaban ahí del compromiso del gobierno de reducir los tiempos por lo menos en un tercio y nuestra reforma va a cumplir con aquello. Ministro, a propósito de, claro, de este proyecto, como usted bien mencionaba, fue un tema que estuvo dentro del debate cuando se presentaron los resultados de la Comisión Marfan y ha sido también una petición de diversos gremios empresariales, productivos, etcétera, de ir reduciendo justamente los tiempos de espera para desarrollar proyectos de inversión. ¿Cómo espera usted que se desarrolle también el debate legislativo, considerando que no ha sido fácil la tramitación de diversos proyectos por diversos motivos, pero no ha sido fácil justamente la tramitación de diversos proyectos del área económica? Lo primero que diría, que es importante para quienes nos están escuchando, que este es un proyecto de ley que a veces uno lo asocia solo a los grandes proyectos de inversión. Pero esto no es así, porque los permisos sectoriales se requieren, por ejemplo, para poner un restaurante, por decir algo. A veces algunos proyectos más pequeños del rubro del turismo. Empresas de menor tamaño, en el fondo, que hacen una inversión y que en el caso de ellos todos sus permisos son sectoriales, porque no tienen ningún permiso, no tienen que pasar por el sistema de evaluación ambiental. En ese caso, incluso, el efecto de nuestro proyecto de ley va a ser aún mayor. Entonces vamos a tener un efecto bien importante en los grandes proyectos de inversión, pero también vamos a tener un efecto, de hecho, más grande incluso en los proyectos de inversión menor. O sea, los permisos sectoriales son, digamos, un proceso que tienen que enfrentar todo tipo de inversión sin importar su escala. Voy al tema legislativo. Lo primero que uno debería señalar es que este es un proyecto ambicioso. Es un proyecto que va a intervenir más de 30 leyes. O sea, es muy amplio. La razón principal, déjame explicarla, porque además tiene que ver con un contenido relevante del proyecto, ¿por qué va a intervenir tantas leyes? Por distintas razones, pero una de las razones es porque este proyecto de ley, en el caso de más de 90 permisos, va a habilitar para que en el caso de esos permisos, bajo ciertas condiciones de bajo riesgo, se puedan reemplazar esos permisos por declaraciones juradas. Es decir, no es una reforma que elimina permiso, sino que hace que ciertos permisos se puedan reemplazar por declaraciones juradas en ciertos casos, para ciertos proyectos. Y eso tú lo tienes que habilitar legalmente. Por lo tanto, tienes que intervenir muchas leyes. Entonces, claro, cuando uno se plantea un proyecto así de ambicioso, que crea un sistema de permisos sectoriales, entendiendo que los permisos sectoriales, como funcionan ahora, no es una cosa que creó este gobierno. Esto viene de más de 100 años de historia republicana, en que poco a poco se fueron agregando permisos, cada uno de ellos con una lógica, con un sentido, pero cuando uno lo ve de forma sistémica, no están bien organizados, no están bien articulados, y tienen todos los problemas que declaraba con anterioridad. Entonces, el desafío de nuestro gobierno, y en lo que nosotros estamos a cargo, es solucionar el problema. Un problema que, por supuesto, no se creó durante esta administración. Y, por supuesto, una ley de esta envergadura implica un desafío en la etapa legislativa importante. Ahora, ¿qué he visto yo? Yo lo primero es que he visto muy buena disposición de todos los sectores políticos de avanzar en esta materia. También del mundo empresarial. Nosotros le presentamos esto al Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, y hubo una muy buena recepción. Le presentamos esto a la CPC, también hubo una muy buena recepción. Lo hemos presentado en distintos ámbitos. Lo hemos hablado con líderes políticos de todos los sectores políticos, y lo que vemos es un buen ánimo a trabajar en esto y sacarlo lo más pronto posible. Así que, a pesar de su complejidad, a pesar de que es un proyecto muy ambicioso que va a abordar este desafío que se viene acumulando por décadas y que no se había abordado hasta ahora y este gobierno tiene la decisión de solucionar este problema, a pesar de todo ese, digamos, del tamaño del desafío, yo estoy muy optimista respecto a que vamos a lograr avanzar con rapidez en el trámite legislativo. Ministro, lo quiero llevar del ámbito de la permisología, ese concepto que se ha ido instalando, de toda la economía hacia el sector minero, porque la cartera de inversiones mineras para la próxima década ha caído a su mayor nivel de los últimos seis años. ¿Cómo se va a trabajar también en esa área, en lo que tiene que ver con la minería en el área más sectorizada del ámbito minero, considerando la importancia que tiene hoy día para la economía chilena? Bueno, allí hay, digamos, distintas proyecciones. Por ejemplo, la proyección del catástro de bienes de capital, se vio, de hecho, que una vez que se aprobó el Royalty, ese catástrofe de bienes de capital aumentó en más de 7 mil millones de dólares para la inversión en los próximos cinco años. Y lo que nosotros estamos viendo es que hay un conjunto de proyectos, se han anunciado hace muy poco, distintos proyectos de una gran magnitud, así que estamos optimistas respecto al desarrollo que va a tener la minería en Chile, en particular la minería de cobre, que es donde se concentra la mayor inversión por ahora al menos. Y creemos que todos tenemos que contribuir para que aquello se pueda desarrollar. Lo primero fue que cuando se logró hacer el Royalty, se logró congeniar dos cosas bien relevantes. Aumentar la recaudación fiscal, estamos hablando en torno a medio punto del PIB, al mismo tiempo que dio certeza y dio claridad para los próximos años, y eso hizo que aparecieran y se reactivaran proyectos de inversión que estaban detenidos o esperando justamente que se resolviera esta incertidumbre. Y por otro lado creo también que, digamos, estas señales que se están dando por este gobierno de hacer reformas muy sustantivas en materia de permiso, tanto en la parte ambiental que lidera la ministra Roja, como en la parte de los permisos sectoriales que me toca liderar, yo también creo que eso es una señal que va a tener impacto en decisiones de inversión. Una de las cosas que hace la Comisión Marfan es que traduce cuánto podría significar una reducción de un tercio de los tiempos totales de un proyecto de inversión en materia, cuál sería el equivalente en materia tributaria. Y ven que hay una equivalencia bien importante. O sea, esto significa en la práctica una reducción de costos de incertidumbres que va a acelerar la inversión en nuestro país. Y además han pasado otras cosas. O sea, acabamos de tener una noticia súper importante, tal vez de las noticias económicas más importantes de los últimos años en el acuerdo entre Codelco y SQM, que tiene muchas dimensiones en ese acuerdo, muchas, pero una muy importante es que va a implicar más inversión. Es un acuerdo que va a permitir aumentar la inversión, aumentar la producción y también transitar hacia una tecnología que tenga un menor impacto ambiental. Ministro Grau, lo último que le quería preguntar es a propósito de este acuerdo que usted menciona entre Codelco y SQM. ¿Cómo se van a hacer cargo también de las quejas y los reclamos que han advertido justamente algunos pueblos originarios, los pueblos atacameños, que de alguna manera ellos no estaban muy conformes, ciertos sectores no, con este acuerdo? ¿Cómo ven eso y cómo se va a compatibilizar con el acuerdo finalmente que logran y que se habla de invertir hasta el año 2060? Bueno, primero explicar un poco este acuerdo. Sé que lo han conversado antes, pero creo que es bueno de contexto antes de comentar el tipo de reacciones que ha tenido, que en general han sido reacciones bien positivas. Lo primero es que este es un acuerdo que implica que desde el año 2025 va a existir una nueva empresa, que no existe ahora, que es público-privada, donde Codelco va a tener la mitad de las acciones más uno y ese QM va a tener las acciones restantes. Esta nueva empresa va a integrar toda la operación, van a migrar a esa empresa los trabajadores, el capital, todo de lo que existe actualmente. Eso va a implicar en la práctica que Codelco se transforme en el corto plazo en una de las empresas líderes a nivel mundial en materia de litio. Y eso no es solo más recursos fiscales que va a permitir, por supuesto, abordar una serie de desafíos, algunos de ellos que tenemos como país y otros que tenemos que avanzar a través del pacto fiscal, sino que además va a permitir que Codelco adquiera un conocimiento, un aprendizaje que va a ser estratégico. Codelco ya es la empresa líder mundial en cobre, ahora va a ser una de las líderes en litio. Y eso es una muy buena noticia para quienes nos están escuchando porque lo que significa es que todos nosotros, cada uno de los que estamos viendo o participando en esta entrevista, estamos representados nuestros intereses a través de Codelco y significa que el litio, que es algo tan importante para cada uno y cada uno de nosotros, va a ser explotado bajo el liderazgo de una empresa que representa a las chilenas y a los chilenos. Ahora, este acuerdo tiene una serie de dimensiones y una dimensión muy importante es la relación con las comunidades indígenas que están en el entorno del Salar de Atacama. Y ahí yo diría distintos temas. Lo primero es que la relación con las comunidades es un elemento central, no solo del acuerdo, sino de toda la Estrategia Nacional del Litio. Esto es tan así que cuando el presidente anunció la estrategia, lo primero que hizo después de ese anuncio fue ir a tener una reunión con el Consejo de Pueblo de Atacameño. La ministra Williams, además, que es quien lidera todo este proceso de la estrategia, ha liderado un proceso de diálogo con las comunidades para conversar de la estrategia en general. Además, lo que habría que señalar es que estas dos empresas que se están uniendo, lideradas por Codelco, también hicieron un acuerdo con el Consejo Pueblo de Atacameño para hacer un trabajo tripartito que permita desarrollar en conjunto todo lo que va a suceder en el Salar de Atacama. Y lo último que uno tendría que señalar es que este acuerdo, que es muy importante para el país, que es un acuerdo histórico, no reemplaza el proceso de evaluación ambiental. La resolución ambiental que se tiene actualmente en el Salar de Atacama por parte de SQM permite operar más o menos hasta el 2030. Es decir, durante esta década tiene que empezar un nuevo proceso de evaluación ambiental para la producción futura, desde el 2031 en adelante. Y ese proceso de evaluación ambiental, además de todos estos diálogos que estoy comentando, involucra también, por supuesto, la participación de las comunidades indígenas. Entonces, tanto el pasado, el foco de nuestra estrategia, lo que estamos haciendo actualmente como gobierno, las cosas que ya ha hecho CODELCO en conjunto con SQM, y también los procesos de evaluación ambiental que se tienen que abordar a futuro, todas estas etapas han involucrado y van a involucrar una fuerte participación de las comunidades indígenas. Ministro, nos queda un minuto y le quiero preguntar cuál es el futuro que tiene la Empresa Nacional del Litio. ¿Ese proyecto sigue en paralelo, sigue en pie o pierde cabida con la presentación de este acuerdo entre CODELCO y SQM? ¿Cuál es el futuro de esta Empresa Nacional del Litio? La agenda legislativa en materia minera es un tema del Ministerio de Minería, yo no puedo hacer anuncio en esa materia, pero sí puedo hacer un comentario más general. Una parte importante, más no toda la Estrategia Nacional del Litio, pasaba a juicios del gobierno porque el Estado tuviera una participación en la producción. Este acuerdo que se acaba de anunciar por parte de CODELCO y SQM avanza en esa dirección y avanza en forma sustantiva. Como comentaba antes, estamos hablando de que CODELCO va a ser una de las empresas líderes a nivel mundial en producción de litio desde el 2025 en adelante. Cómo el avance que estamos teniendo a través de la participación del Estado con las empresas que ya existen, tanto CODELCO como a futuro también en AMI, cómo eso implica una evaluación de cómo debe ser presentada la Empresa Nacional del Litio, a qué se tiene que dedicar esta empresa, cuál debe ser su orientación. Es algo que, por supuesto, en su minuto tiene que anunciar la Ministra Williams. A mí no me corresponde decir eso, pero lo que sí yo puedo decir es que uno de los objetivos fundamentales que busca la Estrategia Nacional del Litio es tener participación del Estado en la producción y en la extracción de este mineral que es crítico para el mundo. Y eso lo estamos logrando a través de este acuerdo y a través de otras estrategias que ya se han anunciado y que se van a seguir articulando y que tienen que ver con la participación de CODELCO, por ejemplo, en el caso de Maricunga, y también con la participación de NAMI en otros salarios. Ministro, no puedo dejar de preguntarle, o no puedo dejar de no preguntarle, por esta controversia que se ha generado por las publicaciones en diversos medios sobre las reuniones que sostuvieron diversos ministros en la casa de Pablo Salaquiet, según lo que se ha mencionado. En su caso se habla de una reunión con industrias de la pesca. No, no, se habla de una reunión con la industria de la salmonicultura. Salmonicultura. La diferencia es muy, muy importante, porque nosotros estamos... Explicar esto porque es muy, muy relevante para no que se presta confusión. La reunión que yo tuve, y que es de público conocimiento con quienes se participó, en fin, fue una reunión en que hablamos de temas generales, de salmonicultura, y todos los que están allí son empresas de la salmonicultura. Esta distinción es muy relevante, Felipe, porque acaba de ingresar un proyecto de nueva ley de pesca. Y yo puedo decir a todas las personas que nos están escuchando acá que yo nunca he tenido una conversación de ese tipo con alguna industria pesquera. Todas las conversaciones con la industria pesquera han, por lo sensible que es el tema, porque estamos presentando una nueva ley que viene a reemplazar una ley que tiene casos de corrupción que no solo fueron denunciados, sino que fueron sancionados penalmente por nuestra justicia. Y por lo tanto es muy importante que exista total transparencia. Entonces la transparencia de este proceso que ha liderado el proceso del subsecretario Sala se ha cuidado durante este año y medio que hemos estado, o dos años casi, que hemos estado trabajando en la nueva ley de pesca y jamás hemos tenido ninguna reunión con industrias pesqueras en que hablemos de la ley de pesca en esos términos. Jamás que no esté registrada por ley de lobby, por supuesto. Eso mismo le pregunto. ¿Cómo recibe las críticas, por ejemplo, de la señora Pajara Quemada que dice, por ejemplo, que esta reunión debió ser registrada por lobby? Bueno, nuestra visión es que, dado el tema que se tocó en la reunión y la forma en la que se tocó ese tema no era necesario registrarla por plataforma. Quiero explicar esto que nos entiendan quienes están viendo. Lo que define que una reunión tenga que ser registrada por audiencia de lobby no es ni el lugar ni con quienes uno se junta. Lo que define es cuál es el sentido de la reunión. Si el sentido de la reunión es que un privado o quien sea quiere promover un interés específico en su beneficio y, por lo tanto, tú conversas sobre un tema específico que tiene que ver con sus intereses, por ejemplo, con cómo una ley los puede afectar o cómo una regulación los puede afectar, tú tienes que registrar eso como lobby. Lo que sucedió en esta reunión y en las reuniones que tuvieron los otros ministros y ministras también y que tienen claramente el mismo sentido en todas las reuniones es que fueron conversaciones más bien generales con distintas personas del mundo de la salmón y cultura y que es lo que nosotros fuimos a conversar ahí algo bien simple. Nosotros lo que queremos es que la salmón y cultura haga una transformación profunda en nuestro país, pueda seguir desarrollándose pero cuidando más el medio ambiente, haciendo ciertas relocalizaciones hacia áreas que no sean protegidas y eso hay que conversarlo, hay que hacer ese tipo de conversaciones que requiere esa posibilidad de construir una visión común hacia donde tiene que avanzar la industria y eso fue justamente lo que conversamos en esa reunión. Ministro de Economía, Nicolás Grau, muchas gracias por conversar durante esta jornada con reporte minero y energético. Muchas gracias a ti, Felipe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.